Bueno, ¿está todo listo para hoy, 7 de la tarde, realizar el velazo? Sí, sí, por suerte, venimos, ahí hay una iniciativa de los compañeros de la Vara D, del Partido Obrero, bueno, nosotros, y se han sumado muchísimas fuerzas más, la verdad que es muy interesante porque se está dando un muy buen clima de armonía y fraternidad entre todas las fuerzas, si bien se da en un marco de elecciones y todo eso, la verdad que es interesante que, más allá de eso, hemos tenido una apertura increíble y bueno, vamos a hacer una convocatoria en la Plaza Mitre, como bien decías, ahí en el cóndor, digamos, a las 19 horas, una radio abierta, donde va a haber sindicatos, ciudadanos en general, partidos políticos, los jóvenes, bueno, estamos muy entusiasmados con eso y sobre todo por el clima, ¿no? Hay un clima de mucha paz y de mucho entusiasmo para poner un adicto de arena en esto, ¿no? La lucha porque aparezca con vida Santiago Maldonado. El título es Velazo, ¿dónde está Santiago? La convocatoria multisectorial y abierta, trae tu bandera, pancarta y vela. Pero, ¿qué opinión tenés con respecto a esto que ha dado a conocer el día de ayer, precisamente, el diario La Nación, cuando habla de que entre los 20 municipios está varadero, digo, entre los municipios que se van a custodiar las marchas? Tremendo, Marcelo. La verdad que sorprendido. No sabemos qué mensaje había transmitido la Intendenta con respecto a la marcha que tuvimos hace la semana, que fue pacífica, que hasta estuvo presente el director de Derechos Humanos de la MUNI. La verdad que estamos muy preocupados, ¿no? Porque estamos preocupados, risando, por el tema de nosotros, del pueblo, manifestándose pacíficamente, que por encontrar a Santiago Maldonado. Si pusieran el énfasis que ponen en esto, en encontrarlo, a lo mejor sería una cosa más favorable. La orden es custodiar las marchas para prevenir desbordes y posibles hechos de violencia. Sí, por eso. Tremendo. La verdad que tremendo. Tremendo porque somos fuerzas políticas con una historia, en ese sentido, pacífica. Una historia pacífica, la verdad, embaradero. Los sindicatos docentes, los sindicatos, la mesa sindical, los partidos nuestros, el Partido Socialista, los compañeros de Unidad Ciudadana, de un país, de todas las fuerzas políticas democráticas que pertenecen a la ciudad. Estamos todos, Marcelo. Y eso es... El valor está puesto ahí. La verdad que nos desayunamos con una noticia muy, muy triste. En serio, digo, no... ¿Y por qué decís, digo, qué información le habrá pasado a la Intendenta? Sí, porque seleccionar a Varadero como una posible ciudad en la que podamos generar violencia, yo no creo que Ritondo tenga datos, él solo, que se levante a la mañana y piense en Varadero por una cuestión que, digamos, que se le ocurre, digamos. Y lo que yo creo que hay una motivación también a la violencia. Eso es el dato. Acá lo que quieren hacer es que haya algún hecho de violencia para que la noticia no sea que todo el pueblo argentino se manifestó a favor de la democracia y en contra, sobre todo, de la actitud nefasta del gobierno a través de las fuerzas de seguridad de hacer desaparecer un militante social, digamos. Entonces me parece que acá lo que están buscando es un título para mañana que no sea el título que nosotros creemos que va a salir de una gran manifestación de paz. De paz. Y por la paz y por la lucha de que Santiago Maldonado pareja con vida. Porque, a ver, Marcelo, acá la cuestión es... El Estado, a través de las fuerzas de seguridad, irrumpió en una manifestación de los pueblos originarios que estaban manifestándose por la lucha de sus derechos y a partir de eso desapareció Santiago Maldonado. Eso es tremendamente grave. Hoy lo están monitoreando todas las organizaciones de derechos humanos del mundo. En democracia no tenemos antecedentes de que el Estado haya sido el brazo casi ejecutor de esta situación, porque siempre nosotros nos hemos manifestado con respecto a todos los casos de desapariciones, como Jorge Julio López o demás situaciones. Y seguimos teniendo ese compromiso. Acá no hay una distinción de un desaparecido con privilegio, digamos. La cuestión central acá también, que le pone un grado de complejidad en principio, para no poner otro adjetivo, es que quien debe defender, quien debe ser el actor que lo busque a Santiago Maldonado es quien, sobre todo en base a lo que es la carátula de desaparición forzada, es el Estado. O sea, está desamparado Santiago Maldonado, está desamparada la familia y está desamparada la democracia. ¿Vos crees, digo, que a través de esta información que se conoce, como decís vos, este desayuno con esta noticia, los datos se brindaron desde aquí, que fue la intendenta quien, de alguna u otra manera, por ahí, tiene miedo que haya un grupo minúsculo que ejerce la violencia? Mirá, la verdad que yo no lo puedo afirmar. Yo lo que me pregunto es qué datos habrá pasado a la intendenta para que el ministro de Seguridad tome la decisión de poner a Varadero dentro de las 20 ciudades más violentas de la provincia de Buenos Aires. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasó o qué le transmitieron desde el gobierno a Ritondo para que lo ponga a Varadero, a una ciudad como la nuestra, a la que nos conocemos todos, como una de las 20 ciudades más peligrosas de la provincia de Buenos Aires? Entonces, estamos muy preocupados por eso. En realidad, bueno, como la noticia fue, bueno, hace un rato estábamos leyéndola, en realidad no sé si es solo de la provincia de Buenos Aires, que sería más alarmante. Yo no sé si la noticia no es 20 lugares de todo el país. Entonces, ahí sería más alarmante, porque si no, sería más complejo. De todas maneras, es complejo que Varadero, si fuera de la provincia de Buenos Aires, que es de los 135 municipios, teniendo en cuenta el conurbano, que es un territorio también complejo, que el gobierno de Cambiemos nos coloque a la ciudad de Varadero como uno de los 20 municipios más violentos. La verdad que uno camina por la calle y sabe que eso no es así. Rodi, no quiero generar un encuentro entre los oyentes y vos, o sea, una discusión, pero por acá nos escriben, alguno de los oyentes, el 529, nos dice ¿Cómo me garantiza este señor que la marcha va a ser pacífica? Creo que la prevención no está de más. No, nosotros no estábamos diciendo que esté de más y de más, y hay prevención, está bárbaro. El tema es la distinción, ¿no? Yo comparto lo que dice el oyente. Yo creo que hay que garantizar siempre la seguridad, por supuesto. Siempre hay que garantizar la seguridad. Pero lo que digo es por qué la distinción, por qué a Varadero se lo distingue como una ciudad violenta por sobre otras, y ahí está la preocupación, ¿no? Esa es la preocupación. Después nosotros, inclusive en la manifestación anterior, que fue la semana pasada, que fue sumamente pacífica, hubo policías, que lo hemos visto, estaban cerca, nunca tuvimos ningún inconveniente. Si los hay, no va a haber inconveniente. Acá lo que estamos cuestionando es la decisión política de la autoridad, de cambiemos, digamos, del gobierno, de distinguir a Varadero como una de las ciudades más violentas, o posiblemente violentas. Eso es lo que nos preocupa. Nosotros, a ver, vos, Marcelo, y la población conoce a las fuerzas políticas que estamos convocando a eso. No, ninguna tiene antecedentes de hacer atentar contra nada, ni contra la voluntad política, ni contra la integridad de las personas, ni del Estado. Digo, no, o sea, no hay vestigio que pueda pasar algo. Te pongo del otro lado. ¿Vos no creés que pueda haber algún grupo minúsculo que pueda intentar hacer quedar a estas asociaciones, agrupaciones, o como quieras llamarlas, de que implementaron violencia? Digo, porque siempre hay algún infiltrado. Si hubiera, si hubiera, tenemos que estar todos juntos, las organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, los medios, Marcelo, es muy importante el mensaje de los medios, es muy, muy importante. Si hay un mensaje de paz, del clima de participación, de lo que va a pasar a la noche, y no hay un caldo de cultivo, será mucho más difícil para alguna persona o alguna actitud de algún sector de querer ejercer violencia. Será mucho más difícil. Yo creo que eso, obviamente, yo no te puedo decir que no va a haber nadie o alguien que tenga intenciones de romper, y ya te digo, de que el título del día de mañana sea alguna actitud de violencia, y no sea lo de la manifestación pacífica por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Eso no lo puede garantizar nadie ahora. Lo que digo es que el clima que hay es un clima, sinceramente te lo digo porque estamos en contacto con un grupo de WhatsApp, por reuniones, con las fuerzas políticas que estamos convocando, y hay muy buen clima, Marcelo. Después, ya te digo, nosotros, nuestras fuerzas políticas, nuestros militantes van a ir a eso, a reivindicar la democracia y apoyar la democracia, y ya te digo, la aparición con vida de Santiago Maldonado. A mí lo que me preocupa es la distinción, la distinción del gobierno de Cambiemos a Varadero por sobre el resto de las ciudades de que es una ciudad violenta. Eso, la verdad, que me preocupa, y yo creo que tendrían que estar más preocupados por ver o encontrar a los responsables de la desaparición de Santiago Maldonado, y se evitarían todas estas cuestiones represivas que están planificando. Rodi, ¿no crees que también puede ser una jugada de parte del gobierno para tratar de, si se quiere, de alguna manera, intentar imponer un poco de miedo y que vaya menos gente a este velazo? Es una posibilidad, es una posibilidad, pero yo creo que ya, ya te digo, la gente sabe que el clima que hay y la necesidad, porque ya te digo, Marcelo, más allá de la bandera política o el partido que representemos, la organización sindical, está bueno que los ciudadanos estén presentes, que el gobierno sepa que, esto no es contra el gobierno, ni mucho menos, y que el gobierno sepa que la población participa, que está activa y que, si hay una injusticia, hay un anticuerpo que es el pueblo en la calle que le va a decir que no, ni más ni menos que eso, no hay otra cuestión. Si hay una estrategia con respecto a eso, bueno, es posible, digamos, siempre es posible, pero no va a pasar, no va a pasar y seremos los primeros, si hay alguna actitud individual de cambiarle el clima a la manifestación, seremos los primeros nosotros que salgamos a repudiar eso y a evitarlo, Marcelo. Así que lo importante, ya te digo, que pacíficamente estemos todos con una vela y el mensaje de fortalecer la democracia hoy en la plaza, no en nuestra plaza, en la plaza de Varadero. Rodolfo, muchísimas gracias. Gracias a usted por el espacio, salve a la audiencia. Hasta luego. La palabra de Rodolfo Lacabán, esta invitación al velazo, ¿Dónde está Santiago? Así es el título, convocatoria multisectorial, y abierta, Tareto, Bandeira, Pancarta y Vegla.